Mamá, mamá, mamá El tiempo que pasó No me sirvió para olvidar tu amor No, 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 no me sirvió Pues hoy te quiero más que ayer Mamá, mamá, mamá Yo sé que tú estarás Cerca de Dios en el eterno infeliz Mirándome Yo no te olvido ni olvidaré En cada mujer Que miro al pasar Te veo a ti, a ti, a ti no más Y es que mamá Vives, vives en mí Dentro de mi alma tú estás Mamá, mamá, mamá Ya nunca volverán Los días del ayer Y los fuegos que tú y yo Solíamos hacer No, no, no volverán Ya todo terminó Ya todo terminó Pero estarás siempre en mi corazón Estirán Yo no, no, noaguía No, no, no Fang schle competitive Los juegos que tú y yo salíamos a hacer No, no, no volverán Ya todo, ya todo terminó Pero estarás siempre en mi corazón Pero estarás siempre en mi corazón